La Megalania de Ark en un minuto Si gente, este es un animal que bueno En lo personal nunca lo he usado más que una vez o dos o no se Pero más de cinco nunca y esta es una de esas menos cinco Así que díganme ustedes, para qué sirve aparte de ir a ir para cuevas Porque hay mejores animales para ir a cuevas, que lo sepan Pero este animal no destaca mucho en la vida, ni en el daño, ni en la velocidad Por lo que yo estoy viendo Pero de ahí en fuera puede trepar como si fuera un Rock Drake Así que viene bien, un poco bien para cuando son cuevas así pequeñitas Y necesitas un animal más pequeño que un Rock Drake Así que viene bien, aparte de servir de los tributos para los jefes Creo que era la sangre o una cosa así de Megalania lo que te daba Pero de ahí en fuera no sé para qué sirve Ya que su respawn mayormente se basa en cuevas O en lugares donde hay muchos más animales peligrosos Y pues no sé para qué sirva